Noticias Votadas me salió a las paredes de la ciudad de Editar para saber la opinión de los vallanacos acerca de este diciembre, qué pasa con el tema de seguridad y eso fue lo que nos respondieron. Que debe haber como más vigilancia a nivel general de toda la ciudad, porque sabe que diciembre es una fecha que se presta para muchos rebos, para tracos, de fronteo, por las paredes que reciben las personas, pero en el ambiente, entonces yo pienso que sí, debe haber más vigilancia en todas las paredes. Es un fenómeno nuevo, afecta a todo el país y va a llevar la obsesión. Aquí se deben tomar medidas de seguridad, por ejemplo, más presencia de la autoridad en las calles, porque a las horas de la noche no perciben aquí ningún guarda ni ningún policía, hay mucha inseguridad. Eso es un poco como meterse pie de fuerza, sobre todo en la noche. En diciembre, en tema de seguridad, nosotros queremos hacer un llamado a las autoridades competentes en este sentido, principalmente al señor alcalde, al comandante de la policía César, que tengan más cuidado y más atención a las comunidades, sobre todo este fin de año, donde hay una proliferación de atracos, de robos en los distintos sectores. La seguridad en Valladolid Par, ese es un tema del común y en general en todos los sectores, pero yo entiendo que en estos momentos nosotros, como líderes de la comunidad, representantes de la comunidad, deben tener en cuenta a nosotros para hacer un frente común en esta situación. Y no nos están teniendo en cuenta a nosotros, porque nosotros sí sabemos y conocemos las necesidades de los sectores, principalmente la inseguridad que existe actualmente en Valladolid Par. Y no nos están teniendo en cuenta a nosotros.